Gracias, Presidenta. Creo que la comisaria está recogiendo suficientes ejemplos para poder evaluar mejor el nivel de incumplimiento de las normas laborales en la Unión Europea. Entiendo que la comisión esté preocupada y siga de cerca el debate en la OIT, pero haría mucho mejor en presionar a los Estados miembros y exigirles que cumplan la Carta Europea de Derechos Fundamentales. El debate en la OIT no puede ser una excusa para la inacción. Actuemos en el marco internacional y hagamos otro tanto en la Unión Europea. Alabo el empeño de la comisaria en intentar que la Unión Europea hable con una sola voz ante la OIT, pero espero que no sea en base al mínimo común denominador, como tantas veces ocurre, el mínimo común denominador menos progresista. Debemos parar la involución democrática en muchos Estados miembros de la Unión Europea, por ejemplo en el Estado español, con fuerzas policiales convertidas también en fiscales y jueces en el marco de una ofensiva contra derechos políticos y sindicales. Muchas gracias.